Me tengo que hacer yo la grabación. ¿Eh? No, ahora ya me lo había preparado así. Ahora que tened en cuenta es que después esto se acaba, pero normalmente con sus 40 minutos hay que cambiar el trabajo. Bueno, pues, como os ha comentado Paco, pues soy profesor en la universidad de aquí, ya me he primer, mi área de enseñanza es la organización de empresas, la docencia más especializada o la que más me he responsabilizado es la gestión de recursos humanos, la dirección de recursos humanos. Y, bueno, esto se debe también a que, aunque inicialmente estudié económicas, pues también estudié psicología. Pues cuando salieron estas asignaturas relativamente extrañas en la universidad, pues me llamaron por tener esas dos carreras, etcétera, etcétera, para trabajar lo que son las nuevas asignaturas. En este caso, pues, la dirección de gestión de recursos humanos y derivados. Aparte de ello, pues siempre he tenido también la razón por la cual yo me introduje en la psicología, es que empecé a estudiar, pues, mucho esoterismo, y es un poco lo que voy a hablaros hoy un poco, y la carrera que más se acercaba a estos estudios que yo tenía era precisamente, pues, la de psicología. De jovencito yo quería haber hecho físicas o biología, pero cuando me dijeron que había que ir mucho a clase, pues ya esa cosa no me hizo mucha ilusión, etcétera, etcétera. Bien, esta charla surge a raíz de una vez en el Facebook, donde nos conocemos Paco y yo. Yo dije, si queréis saber algo de esoterismo, hay que leer al tibetano, que es un maestro que yo nombro mucho por ahí, pongo muchas citas, y si uno quiere ver cómo es esa vivencia, hay que irse al señor Krishnamurti, dije yo. Y probablemente insinué que estos autores, o que estos autores no, Krishnamurti, y que el esoterismo tenían bastante que ver con este conjunto de terapias que están surgiendo últimamente, bajo el nombre de Mindfulness o, si queréis, pues el estar en la quilla ahora, hay algunos autores que trabajan la vida, o sea, lo que es el instante y tener conciencia de ello en ausencia de tiempo, etcétera, etcétera, y la intención de mi charla era conectar con ello. No voy a hablar precisamente mucho de lo que son las terapias de tercera generación, simplemente que cuando he buscado tercera generación en Internet, pues aparte de lo que hay un post de Paco en el año 2010, de lo que por lo visto, pues alguien que vino aquí, yo soy Penan, yo no tengo el gusto de conocerle, pues hay una clasificación ahí, pero si te buscas a otros, por ejemplo este señor, mañejo pareja, pues tiene otras ideas sobre lo que es la tercera generación, pero todas de un modo u otro coinciden con la idea del Mindfulness, Mindfulness entendido como estar aquí ahora sin estar haciendo representación del instante ni interpretarlo de acuerdo a cierta memoria o a ciertos recuerdos del pasado, etcétera, etcétera. Tiene que ver también, aunque no sea exactamente lo mismo, pues lo que, esta clasificación que os he puesto ahí de Maslow de los paradigmas en psicología, él, sabéis que, dijo que la escuela humanista, la cual él se consideraba un representante, no era más que una fuerza transitoria o una escuela, pues, que estaba condenada a desaparecer en la medida que emergiera alguna mucho más madura a la cual llamó transpersonal, el paradigma transpersonal. O'Hall dijo que había una primera fuerza, que es con los conocidos conductismo y todos sus nuevos bautizos posteriores, el neoconductismo, el cognitivismo y con tantas infinitas derivaciones, que se llama la terapia cognitivo-conductual, la segunda fuerza, conocida sobre todo más por vosotros en medicina, pues, la corriente de psicoanálisis, la corriente psicodinámica, el psicoanálisis, Freud y tal, el paradigma humanista, donde estaban él, Rogers y unos cuantos, y ese paradigma transpersonal que estaba emergiendo, que tenía bastante que ver con lo que está emergiendo ahora con las terapias estas de mindfulness, aunque esto, pues, existía mucho antes. Lo que voy a intentar yo dar es una visión desde esta sabiduría tradicional o perenne que se ha llamado esoterismo, para intentar comprender desde ahí cómo ha llegado, o cómo, desde mi punto de vista, y esto es una interpretación que lo dejo a vuestro real saber y entender, cómo podría explicarse la aparición del mindfulness desde el famoso esoterismo y tal. Y creo que ahí por medio hay una figura clave, que es Krishnamurti. El esoterismo, pues, si buscáis en Wikipedia, esto es Wikipedia, pues, viene de algo que está dentro, de ese dentro, interior, íntimo, algo que está ligado normalmente a gente que para entenderla, o entender estas cosas, debería tener cierto tipo de iniciación o grado de comprensión, etcétera, etcétera. Por tanto, se supone que son técnicas, tradiciones, tal, 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 que son incomprensibles, de difícil acceso, o comprensión por la mayoría de las personas y solo una minoría selecta, entre comillas, pues, podría comprenderlo, etcétera, etcétera. Por extensión, el esoterismo también se refiere a toda doctrina que requiera cierto grado de iniciación o de conocimiento de ello y contrasta abiertamente, pues, con lo que tenéis ahí, el conocimiento exotérico, que es el conocimiento, vamos a decirlo así, profano, o que todo el mundo tiene y que, pues, no requiere ningún tipo de, no sé, de iniciación en ningún lado. Según esta sabiduría eterna que ha coexistido siempre en cualquier gran enseñanza de este mundo, o sea, todas las religiones, los sistemas filosóficos, pitagóricos, lo que queramos, tenían siempre esa contrapartida esotérica dedicada solo a los pocos. Si cogemos por nuestra religión cristiana, pues, Pablo de Tarso hablaba de eso de dar la carne a los mayores y la leche a los pequeñitos y toda esta cosa. Siempre han planteado que existen, pues, muchos planos en la naturaleza y reinos o planos de conciencia, porque en realidad estos planos no son más que planos de conciencia, que definen lo que se llaman los reinos tradicionales que conocemos, mineral, vegetal, animal, humano, y también plantean que el reino humano no hace más que estar en el medio, como un plantado con una coca, que diríamos aquí en valenciano, y existen reinos superiores. Por ejemplo, el reino superhumano realmente es un reino inmediatamente superior al humano. Los egresados de ese reino son gente que evolutivamente van ingresando ahí por propia evolución y, curiosamente, además, este reino superhumano tiene la amarga o feliz tarea de supervisar todo cuanto acontece con el reino inferior, que es el reino humano. En ese sentido, pues, ya podéis pensar que el cristianismo le ha dado nombres al reino de Dios, pero otros pueden decir lo que queráis, y la gente que habita o cuyo estado de conciencia es este, pues, han recibido el nombre de maestros, adeptos, en la cosa hindúa Shekhas, son los iniciados de quinta iniciación, y tienen que estar en planos superiores. Aún hay más, se supone, según estas enseñanzas, y el reino divino, lo que llaman el hogar del padre de los cristianos, etc., etc., pues aún serían reinos superiores. La evolución, realmente, de todo lo que son, no sé, las entidades conscientes de todo cuanto existe, no es más que una evolución de la conciencia que va desde una conciencia mineral a la conciencia que podríamos llamar divina. El ser humano, como siempre, pues, está, pues, un poco en el medio, en una conciencia, pues, crucificada entre lo que es el mineral y lo que es un dios. Creo que era así, Blavatsky decía, el hombre es una curiosa mezcla de un animal y un dios, ¿no?, un dios y un animal. Bueno. Esta conciencia usa formas y vehículos de complejidad creciente y las mejora continuamente, aunque con saltos evolutivos. Cada salto evolutivo es un reino. Por ejemplo, el paso del animal al humano se le denomina individualización, y se supone que cuando habían unos homínidos, llegó un momento determinado que pudieron acceder al estadio humano y a un estado de conciencia distinto. Probablemente, el paso al otro reino, pues, se lleva también a cabo por medio de algún tipo de salto. Los conceptos claves que subyacen detrás de esto, pues, es la ley del renacimiento, lo que han llamado los hindúes, también, la reencarnación, y también el concepto o entender que existen remesas, o lo que diríamos en valenciano, tongaetes, tongaetes de humanidad. O sea, hay humanidad que llega aquí a este planeta, o llega a este planeta, o empieza la evolución en este planeta con un grado de evolución superior a otros grupos de humanidad que tienen un grado de evolución inferior, y aunque todos no humanidad, realmente, pues, hay diferencias. Unos son repetidores de la escuela de otras pruebas o ensayos planetarios, otros son menos, más jóvenes, etcétera, etcétera, y eso también crea muchos problemas actualmente en la evolución de la humanidad, pues, estamos diciendo lo que dice la doctrina, un poco esta perenne, etcétera, etcétera. Otro concepto importante que, para entender lo que voy a intentar explicar, es el concepto de adumbramiento, también en inglés se suelen llamar overshadowing, o, si utilizar la terminología del tibetano, lo que llama él inspiración. La inspiración, o el overshadowing, o el adumbramiento, es un fenómeno en virtud del cual un ser de conciencia muy superior a otra utiliza temporalmente el cuerpo, los vehículos de un discípulo, de un hombre de menor evolución, para manifestarse. Esto se utiliza muy a menudo y, así, por los maestros o los instructores del quinto reino no pierden el tiempo, pues, teniendo que manifestarse, tener que utilizar un cuerpo físico, muchas veces tienes que incluso nacer y tenerlo, etcétera, etcétera. Este fenómeno, pues, siempre se ha hecho, y como veremos ahora, siempre que ha habido que haber, ha tenido que haber una manifestación cíclica de lo que se llama el instructor de este reino. Porque el quinto reino, como hemos dicho, siempre ha estado supervisando al cuarto. Es un poco lo que hay detrás de estas teorías. Por tanto, aquí tenéis un poco la evolución de los reinos y los planos. Según estas ideas o estas filosofías, el plano físico que conocemos, el plano emocional y el plano mental, al cual estamos más o menos acostumbrados todos, son propios, por ejemplo, del ser humano, pero también el reino mineral tiene una especie de germen en el cuerpo, en el mundo emocional y el vegetal ya tiene una gran parte de emociones. Es curioso que estos últimos días estaban saliendo en el Facebook muchas investigaciones que parecían sugerir que el reino vegetal tiene hasta cierto punto emociones y etcétera, etcétera. Que yo les he compartido y digo, mira, justo lo que yo iba a hablar ahora y tal. El reino animal, sin embargo, pues tiene muchas más emociones y tiene un germen de cuerpo mental, también depende de qué animales hablemos, etcétera, etcétera. Y el reino humano, fijaros, tiene ya el plano mental que podríamos subdividir, eso es muy importante esta subdivisión, el inferior o concreto o analítico en el cual trabajan, por ejemplo, todas nuestras disciplinas científicas, etcétera, etcétera, que son en general concretas e inferiores, el ser humano, pues tiene, claro, depende de quién hablemos, mayor o menor conciencia de este plano inferior, pero bastante menos de los planos superiores, el abstracto. Sin embargo, lo que hemos hablado ahora de ese reino eventual que puede ser real o imaginario, espiritual o superhumano, tiene normalmente por cuestión evolutiva conciencia más en este plano abstracto, sobre todo en el plano búdico, que es un plano superior, lo que suele llamarse el plano intuicional, o también, por utilizar nomenclatura, más el plano del amor o de la razón pura, que habló este, Kant, no sabía el nombre, y también, bueno, hay un plano superior que es el átmico, el átmico de la voluntad, y fijaros que, incluso, pues la gente espiritual de estos reinos no llega a tener demasiado conciencia del plano de la voluntad o del átmico y tal, eso ya sería propio de un reino superior que no nos interesa ahora considerar ni nada. A la vez, también, pues, todos estos, estos, estos reinos, según nos dice la tradición, siempre está dando enseñanzas que permitan adaptarse a los reinos inferiores, pues, a las cuestiones evolutivas pertinentes en el momento, a la cultura existente entonces. Por ejemplo, el concepto de yoga y religión, en este sentido, pues, tienen una acepción muy parecida, yoga viene de unión, yugo, y religión del latín también religar, se volverá a unir. Por tanto, son los métodos o enseñanzas vigentes para ampliar la conciencia adaptados al estado de ésta según el momento histórico cultural, etcétera, etcétera. O sea, que se aceptan diferencias culturales, diferentes, diferencias evolutivas, históricas, y para ello, en general, siempre se manda, se manda o se le obliga, entre comillas, yo diría, al pringado de turno que le toca, fastidio, tienes que ir ahí a montar una religión, o lo que sea, pues vale. Pero todas esas religiones especiales proceden siempre de la misma fuente, esto es importante, según las enseñanzas esotéricas. Por tanto, no hay ninguna contradicción, aunque aparentemente en el mundo normal dicen, no, no, esta religión dicen una cosa y los otros dicen otra, etcétera, etcétera. Desde el ocultismo, todo emana de la misma fuente, lo que se llama la jerarquía del planeta, ese quinto reino, los cristianos llaman reino de Dios y tal. Obedecen en general a un plan estudiado que es flexible y tienen un propósito definido, educar y facilitar el camino de vuelta, entre comillas, a las chispas del espíritu cuyo estadio de conciencia en este momento es humano, ¿no? Esto es un poco lo que... A la vez, las vías se... He nombrado yogas y religiones, pero en realidad esto también es una visión muy históricamente y culturalmente condicionada, en realidad hay siete vías de vuelta, siete vías mayores, lo que se llaman los rayos, siete vías de aspecto que son mayores, lo que se llama la política, el rayo de voluntad o poder, el rayo de amor, el rayo de inteligencia activa, pero quiere decir que una persona vía la política, que sería el rayo uno de voluntad o poder, vía la educación, rayo dos, que es el rayo de amor, o vía la filosofía, que son los rayos gordos, gordos no refiero, fundamentales, podrían acceder, digamos, o son... Hay caminos evolutivos, digamos, que siguen estos aspectos. Otra cosa es que históricamente, en momentos determinados, los rayos que tengan mucha potencia sean estos o no. Esto es un poco lo que determina que la enseñanza vaya vía religión, vía arte, vía filosofía, por ejemplo, con la época griega, etcétera, etcétera. Bueno, lo diríamos después. Los rayos menores que en realidad responden como, si dijéramos, dentro de la inteligencia activa, pero son como reflejos de los superiores, sería uno, el de armonía a través del conflicto. Y esto da todo lo que sean los fenómenos artísticos. O sea, todo tipo de arte, desde la música, la pintura, la poesía, etcétera, obedece al rayo cuarto, que es armonía a través del conflicto. Esto es interesante, porque si os fijáis, también todos los artistas, en general, suelen ser exponentes, conspicuos del conflicto, ¿no? Una vida más bien caótica, etcétera, etcétera. El conocimiento concreto sería otro de los rayos menores, que es la famosa ciencia, realmente la psicología está muy enclavada dentro de lo que es el rayo cinco, con su obsesión con el rigor científico y todo esto, que me hace a veces un poco sonreír. Bien, pues el conocimiento concreto ciencia y psicología sería el rayo cinco, es otro de las cosas así, y este es importante, el rayo seis, porque es el que ha estado vigente durante dos mil años, según se nos dice esotéricamente, y ha condicionado los dos mil años de historia que han acontecido hasta ahora, y es el rayo del idealismo abstracto, que realmente es el que manda sobre lo que es la religión, y genera personas devotas, idealistas, que luchan por ideales, bueno, etcétera, etcétera. Este es el rayo que ahora está disminuyendo en favor de este nuevo que está el rayo de la organización, del orden, del ritual, que en realidad rige lo que son las finanzas, la tecnología, etcétera. Fijaros, entonces, lo que estamos diciendo es que la evolución puede ser vía estos siete, esas siete corrientes de energía, las cuales estarán favoreciendo en determinada época histórica la evolución hecha por aquí, o por aquí, o por aquí. El cambio de eras ahora, según todas estas teorías, es un cambio de una época de idealismo abstracto que ha regido dos mil años, donde la religión mandaba, la devoción, por un ideal, etcétera, etcétera, por una de orden ritual, organización, magia, finanzas, tecnología. Eso sería un poco la... A la vez, según se lleve este sistema evolutivo, según vaya pasando la conciencia poco a poco de un plano a otro, hay una doctrina global o una especie de técnica global que vamos a llamarles yogas, pero podríamos llamarles de cualquier otra forma, dirigido pues al cuerpo o al plano al cual está la conciencia o en el cual está la conciencia en ese mismo momento polarizada, vamos a decirlo así. Hace mucho tiempo, pues por ejemplo, la conciencia humana estaba focalizada en el cuerpo físico y entonces de ahí salió el famoso Jata Yoga, las lasanas, las postulitas y todo esto que, bueno, está de moda hoy, está muy bien y todo esto. También estaba el físico-etérico, sabéis que, bueno, según esta teoría hay un su plano etérico el de las energías que tiene que ver pues con unos supuestos campos morfogenéticos o lo que nos da la gana que dirigirían pues un poco nuestro movimiento físico y el Laya Yoga, si queréis, el Panayama, todo esto de la respiración, etcétera, etcétera, tendría que ver con la salud, sería pues lo correspondiente a este plano. En la medida que la conciencia empezó a entrar y hace también mucho tiempo en el plano emocional, pues se desarrolló lo que es el Yoga Bhatki que se llama Yoga Devocional. Ahí tenéis pues ejemplos de eso, los mantras, el rezar el rosario que es la versión occidental, es de Santa María, Amén, Amén, la visión, la visión, pues todo eso tenía que ver con no sé si queréis pues lo emocional, el arquetipo a conseguir en la bondad, igual que antes era si queréis la belleza y la salud y esto rigió durante mucho tiempo a la humanidad y aún actualmente la gran mayoría de la humanidad está aún funcionando, digamos, este nivel. Sin embargo, bueno, pues lo que se supone que es la gente ya más intelectual, pues está funcionando a nivel mental y lo que está rigiendo es el Raja Yoga, lo que se llama el Yoga Mental, su paradigma es la concentración, concentración en análisis, la deducción lógica, la lógica menor, no la mayor, si queréis, de Aristóteles y todo lo que conocemos como conocimiento científico acumulado, disciplinas, etcétera, etcétera. que están empezando a funcionar en el mental superior. El mental superior ya requiere un yoga distinto que vamos a denominar Agni Yoga, volveremos sobre él en breve y cuyo paradigma básico sería la atención y más que la verdad está buscando una síntesis, volveremos sobre ello. Desde luego, todas las religiones o yogas mayores que obedecen, como hemos dicho, que han emanado de la misma fuente se han adaptado a lo que llaman los signos zodiacales que hay pues cada dos mil y pico de años y normalmente los símbolos de todas las religiones si buscamos en la historia pues rondan alrededor de algún signo del zodíaco, por ejemplo, en la era Tauro de los egipcios, en la era de los... no se llama esto, los egipcios, sí, Egipto y todo esto, se adoraba el becerro de oro, el Baal, ahí la anécdota es en el Antiguo Testamento que cuando, mientras no y sé, suben a la montaña a recoger las tablas, los demás se vuelven a la antigua dispensación y cuando bajan se encuentran todos adorando al becerro, el tío se mosquea, rompe las tablas y tiene que volver a subir porque de mosquero que la gana... pues eso era un poco se estaba haciendo un paso a la Aries donde era el Cordero Pascual, el símbolo de Aries, todo eso, las tablas de Moisés, el Antiguo Testamento y tal. Después, pues la famosa entrada última del instructor que es en la era de Piscis, aparece el Nuevo Testamento, los símbolos de los peces, Piscis, los peces de las catacumbas, etcétera, etcétera y se sustituye, esto es importante también, lo que se dice en ocultismo, los diez mandamientos quedan sustituidos por uno solo, en realidad, se dice, la antigua dispensación está en el Antiguo Testamento y realmente servía a la raza humana pues en aquellos tiempos, pero en la era Piscis ya se dio algo totalmente distinto y se predice o se dice la era de Acuario en la última cena cuando dice encontrarás un hombre que lleva un cántaro de agua, bueno, 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 que se hacen cada dos mil y pico de años suelen ir dirigidas a la gran masa, suelen ser exotéricas, por tanto, aunque siempre hay una parte esotérica del núcleo más interno, etcétera, etcétera. En general, la suele iniciar el mismo instructor del mundo quien está en el cargo en ese momento, un miembro avanzado, maestro, adulto, la checa. Según estas enseñanzas, el maestro que dirige este reino de Dios y todo eso, el cargo en sí, es lo que los cristianos llaman el Cristo, o lo que los hindúes han llamado el Bodhisattva, o sea, tiene muchísimos nombres, los musulmanes lo han llamado el Iman Maggi, bueno, los budistas lo han llamado el Buda Maitreya, en fin, yo qué sé, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que el instructor, hace tiempo, por ejemplo, el instructor era el Buda, el famoso Buda, que conocen, ahora mismo, pues se supone que es el Maitreya el que tiene este tránsito, eso lo de menos, pero el que está en ese momento, normalmente en el cargo, es el que asume, un poco, pues la revelación mayor que es una nueva dispensación, por ejemplo, el cristianismo es una de ellas, y, por ejemplo, no, el islamismo no lo era, era más bien algo secundario, pero bueno, ya hablaremos después de todo eso, generan usualmente una religión mayor, por ejemplo, el hinduismo, el judaísmo, el budismo, lo que pasa es que se utiliza esto que hemos comentado antes, el adumbramiento, o sea, de ahí viene siempre esa dualidad rara que ha habido, pues por ejemplo, Jesucristo, Jesús era hombre, si era Dios, todas las cosas, pero eso lo podéis ver si coges el budismo, como lo mismo, Sakyamuni, que se dice Sakyamuni, pues en realidad utilizó a Siddhartha Gautama, que era el príncipe, etcétera, pero no eran dos, no eran las mismas personas, o sea, estos eran el discípulo, Sakyamuni, no, perdón, el Siddhartha Gautama era el discípulo que ofrecía un poco el vehículo para que, en este caso, el buda se manifestara, y en el caso de Jesús, era Maitreya el que se estaba manifestando y estaba usando el cuerpo de Jesús en aquellos tiempos. Es curioso también, según todas esas teorías, que la religión islámica fue fundada por el mismo maestro Jesús, vía Mahoma, etcétera, etcétera, más tarde, pero bueno, eso es la... Las revelaciones menores, sin embargo, y aquí es donde entronca con lo que vamos a hablar de Krishnamurti, son dadas también por un miembro superior de la jerarquía, un maestro, pero no es normalmente el instructor del mundo, es alguien pues de una jerarquía menor, pero es un iniciado de alto grado, y suelen ser esotéricas, y dirigirse, aunque no siempre, a la humanidad avanzada, discípulos iniciados, etcétera, etcétera, y suelen ir acompañadas por la fundación de alguna escuela, organización a nivel mundial, y ojo, nunca, no siempre son escuelas esotéricas, de contaros estos rollos tan raros, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, y esto evidentemente es muy opinable, aquí tenéis las, no sé, pues las escuelas que sí que creo que proceden de revelaciones menores jerárquicas, de esa misma jerarquía, porque después es evidente que mucha gente se apunta y hace más escuelas que veremos ahora. Una es la sociedad teosófica, que es precisamente el origen de Krishnamurti, la famosa Elena Blavatsky, la fundó con el coronel Olcott y tal, y estaban involucrados maestros de primer rayo y de segundo rayo, y después el famoso tibetano que hablaremos después. Otra es la Agni Yoga Society, no vamos a hablar de ellos porque es un poco, muy largo, y la Escuela Arcana que está fundada por Alice Bailey, es el maestro Dual Cool, el tibetano, el que dicta durante 30 años, 19 tomos, más 6 propios de la Bailey, esto es lo que creo que hoy en día es más, no sé, compendio más actual, aunque fue dado hasta el año, entre el año 29, 22 y 49 fueron dados 19 tomos a cada cual más gordo y desde mi punto de vista interesante. Actualmente, la organización Share International, Benjamin Krems aún vive, creó una escuela esotérica principal de estas. Hay más otros proyectos jerárquicos pero que desde mi punto de vista son secundarios y que evidentemente no son esotéricos. Se nos dice, por ejemplo, que la sociedad espiritista fue un maestro, el maestro Hilarion, que fue precisamente el famoso Pablo de Tarso antes, el movimiento laborista, hay un maestro inglés que lo está moviendo, lo movió, lo inspiró, la ONU también tiene sus orígenes, el maestro de Caigualc y la Cruz Roja y hay una cosa que a veces veo en Facebook, el curso de milagros, yo no lo conozco muy bien, pero bueno, se nos dice que es el maestro Jesús también el que está detrás de esto y va dirigido un poco a gente un poco más tradicional, etcétera, Helen Schumann, todo se ha dicho, creo que es médico, psiquiatra, me parece, me parece recordar. Y hay escuelas también, yo no los veo con una dependencia jerárquica directa y no estoy haciendo juicios ni buenos ni malos, pero desde mi punto de vista pues tienen su valor, no estoy, su valor, pero creo que ya están pues un poco, sobre todo por ejemplo esto que Paco les tiene tanta manía también de los diversos movimientos de la New Age que en realidad pues lo que están es distorsionando la idea original, aunque bueno, pues se alimentan pues de algo que pues comprenden a medias o alguna cosa así, ahí tenéis un montón de nombrecitos que podríamos poner, podríamos llenarlo, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis la antroposofía, Rudolf Steiner, ya lo conocéis, este fue teósofo pero rompió precisamente por los conceptos sobre Cristo y todo esto e hizo una escuela independiente desde la teosofía, hay un montón de rosacruces por no hablar de los masones que ya apaga y vámonos los que hay, ¿no? Los gnósticos, también hay movimientos gnósticos, hay muchos movimientos gnósticos también, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista todo esto en general no es que esté mal ni bien pero no entronca directamente en lo que son las revelaciones directas. Bien, la escuela teosófica fue fundada en el año 1875 y una de sus misiones era descubrir y preparar ese famoso cuerpo que iba a utilizar el instructor del mundo. Eso fue en el año 75 y igual que se hizo en el pasado con Saquiamuni y después con Maitreya Jesús. Ledwitter era uno de los señores que había ahí muy clarividente, etcétera, pues, fijaros, lo pongo entre comillas, descubre a un chico de 14 años llamado Yidu Krishnamurti y dice este es un aura muy pura, tal, 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 hay que cogerlo. Evidentemente este chico que era uno de ocho hermanos en una familia, aunque era brahman, que era la casta más alta de la India, etcétera, etcétera, pues eran más pobres que pobres, entonces lo coge la sociedad teosófica que sí que tenía muchos posibles, evidentemente, y se ocupan de su educación, incluso tenían ya todo hablado para llevarlo a Harvard o a todos los sitios. Bien, se le educa y se le prepara para este papel la doctora Annie Besan, Annie Besan, que era presidenta entonces de la sociedad teosófica, es muy conocida por ser también una reputada diputada británica, fue por la lucha feminista, sufragista y todo esto, y era conocida por ser una oradora de piquito de oro, etcétera, etcétera. Esta asume un poco el papel de madre, Amma, Krishnamurti siempre lo llamará Amma, Annie Besan, y siempre hubo entre ellos dos una íntima relación a grandes niveles. Aquí tenéis Blavatsky, la que fundó la sociedad teosófica, el que fundó con el coronel Olcott, aquí esto es una supuesta aparición de Blavatsky cuando se le estaba criticando, dijo, pues esos maestros de los cuales usted habla no existen, entonces se ve que cuentan que un día citó a los periodistas en aquellos tiempos y dijo, y traerá tres de los maestros más gordos que hay y se supone que ahí aparecieron, es el maestro Moria, no, perdón, el maestro Kutumio, el maestro Moria y el maestro Rakoczi, que es muy conocido, hay muchos rollos ahora con esto. Yo no estoy entrando, no estoy defendiendo que fuera verdad o mentira. Estos son los de Dagny Yoga, de la Reulich, el conocido pintor Nicolás Reulich, también estaba pues muy, bueno, una pareja muy bien avenida y tal y él les conoció por sus pinturas, el Tíbet, en fin, aquí tenéis más retratos de aquellos tiempos, de la teosófica, ya podéis pensar que esto era, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, los fotos de sus supuestos maestros, el maestro Moria, el Kutumi, el famoso tibetano, Dual Kul, y Alice Bailey, la fundadora de la sociedad arcana, en teoría, pues, recibiendo dictados de Dual Kul. Anibesan, el Ledbiter, que fue el que descubrió a Chris Amurti, aquí tenéis ya a Chris Amurti y a Anibesan, pues, en algunas convenciones y tal. Chris Amurti, desde un principio, admite estar siendo preparado para el papel del vehículo, o sea, acepta el papel de que él iba a ser el instructor del mundo, iba a ser, no, iba a ser utilizado por el instructor del mundo, escribe ya un libro a los pies del maestro, tal, 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 pero ya en el prólogo de este libro, a los 15 años, él ya previene, o dice, estas palabras no son mías, son del maestro que me enseñó, sin él no hubiera podido hacer nada, pero, con su ayuda, he puesto los pies en el santo. Vale, primer aviso, primer aviso para navegantes. Ya se dijo que Chris Amurti, pues, que había que preparar el vehículo para esa energía tan gorda, fue preparado, hubo un proceso muy largo y muy doloroso, y ahí os pongo algunas, no sé, algunas anécdotas, de algo así, cuando salía de sí mismo, etcétera, etcétera, cómo dejaban el elemental físico, etcétera, etcétera. Esto es muy largo y tenéis una documentación realmente impresionante. Aquí, pues, más, por ejemplo, una vez que sonaron unas campanas, por poco, él muere, o algo así, etcétera, etcétera, porque estaba muy tenso el cuerpo, se prohibió también ir ahí a médicos, a todo eso, y ya estaba todo predestinado, no, predestinado, no, planificado desde un principio, porque ya se advirtió que no se tocara, curiosamente, si os sirve, tenía prohibido cualquier mujer que hubiera tenido relaciones sexuales, no podía acercarse al cuerpo, cuando se le estaba preparando, en fin, un montón de cosas, es muy largo, ¿no?, todo este proceso. Pero, en un momento determinado, en el proceso, estaba hablando un día él, estaba hablando de, eh, Krishnamurti ante la gente, y diciendo, él viene solamente a aquellos que lo necesitan, que lo desean, que lo anhelan, y entonces su voz cambió completamente, y anunció, yo vengo para quienes desean tal, 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 y le parece que cambió todo, tal, después Krishnamurti a posteriori dice, ustedes han bebido la fuente de la sabiduría y el conocimiento, les recuerdo que tal, 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 después cuando él vuelva de nuevo, y estoy seguro que él volverá muy pronto, si ahora nosotros está, una nueva vida, una nueva tempestad, abarrido el mundo, o sea, como diciendo, está aquí ya, pero, salió rana, y, eh, poco a poco iba diciendo mensajes cada vez más raros, raros, para lo que era la sociedad teosófica, de sus tiempos, y para lo que era esa mentalidad y tal, empezó a decir, dijo, digo otra vez que no tengo discípulos, que no tengo discípulos, de la verdad, la única manera de alcanzar la verdad, es tomarse, es tornarse discípulos a ver la misma, sin mediadores, la verdad no da esperanza, es da comprensión, total, cosas muy, 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 muy raras. Todo se ha dicho, creo que en aquellos tiempos ya Krishnamurti llegaba a tener cientos de solicitudes, de instancias, para ser sus apóstoles, entonces estaba un poco harto de la historia también, o sea, que como que iban a repetirse las historias, etc, iba diciendo, pues no me citen después como una autoridad, rehuso ser para ustedes una muleta, no voy a dejar que me pongan en una jaula, para adorarme, si digo que soy el Cristo, creará otra autoridad, si digo que no lo soy, creará también, creará, pop, 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 ni Buda, ni Cristo habían presumido de divinidad, ni deseado fundar una religión, fueron sus seguidores, los cristianos, y ya pronosticaba entonces que todos me abandonaran, y así pasó, un buen día, en 1929, el 2 de agosto, ante una expectación, porque ya se mascaba que esto no iba bien, pues le soltó un rollo, ahí aquí tenéis, no lo voy a poner ahora el vídeo, pero básicamente, les dijo adiós muy buenas, si quieren esperar por otro, esperen, pero yo me voy, dejaba detrás de sí, pues yo diría, millones y millones de dólares, invertido en él, tenía castillos a su nombre, la orden de la historia de Oriente, era realmente alucinante, las donaciones que tenía y todo eso, pero adiós muy buenas, y a partir de ahí comenzó su camino, con independencia de la escuela teosófica, y del esoterismo y tal, la pregunta es, que qué pasó con K, no qué pasó con Krishnamurti, esa es la gran pregunta del millón, los teósofos dicen, o Ani Besant, que era su más, no sé, directo, Ani Besant tuvo que divorciarse en dos, e intentó convencerle, que la gente no lo entendía, todas las cosas que decía, etcétera, etcétera, y al final Ani Besant se quedó con la sociedad teosófica, con gran dolor de su corazón, etcétera, etcétera, dice, lo siento, K sigue manteniendo la vía directa, que decía, y sin embargo la humanidad no puede coger esa vía directa, creemos nosotros, esa vía directa es demasiado abstracta, demasiado complicada, y nadie lo entenderá, algo pasa, incluso muchos teósofos se dedicaron a, pues a decir que habían estado en contacto con los maestros, y que habían dicho que había salido rana, es que se habían pasado con los procesos de iniciación, etcétera, etcétera, y que se le había ido un poco la pinza, y que entonces no, 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 se había ido como si dijéramos a querer ser el gurú de dentro de dos mil años, una cosa así, pero bueno, esto, vale, desde mi punto de vista, o lo que yo interpretaría, desde este, esto es que la evolución humana desplaza la conciencia de su plano, su plano de plano a plano, por primera vez se da una enseñanza que use el alma directamente, sin técnicas intermedias, sobre una personalidad integrada, sabéis el símbolo, tradicionalmente siempre el cáliz, se supone que son nuestros vehículos, los templos, lo que se llama en la mente, la emoción, la base de la copa es lo físico, lo vertical, es lo emocional, y la copa abierta hacia arriba, y la hostia que se introduce es la famosa alma, por primera vez dando una enseñanza, que realmente habla del alma operando directamente en el vehículo, vamos a decirlo así, tal personalidad, se supone que ya ha sido perfeccionado por la evolución física, interactuando con una revelación progresiva, o sea, desde el punto de vista esotérico, se dice que igual que existe la evolución de Darwin, existe, además, esto está siempre haciendo un tomo a hidaca, con las revelaciones progresivas, que van haciendo uso de los vehículos, es un poco la idea que hay ahí, la experiencia cumbre, es un ejemplo del contacto con el alma, o el dios superior, o con lo que se ha llamado también la presencia, o en, técnicamente se lo llama el ángel de la presencia, y esto es un poco desde mi punto de vista, la esencia, un poco de la enseñanza que está dando Cris Amurti, desde un punto de vista técnico, esotérico, o alguna cosa así, aquí hay un vídeo, sería mejor que lo pongamos, o no lo pongamos, sí, voy a ponerlo cuando habla con Pupul, sí, tenemos conexión, no habla con conexión, a ver, lo pondré después, porque desde que conecta y todo eso, pues me enrollo con otra cosa, después lo ponemos, desde mi punto de vista, está adaptando lo que se llama ese Agni Yoga, que hemos hablado del mental superior, y que tiene bastantes exponentes, bueno, bastantes, no, no muchos, el cartol puede ser uno de ellos, y tiene antecedentes, yo he puesto alguno por poner algo, el epoje griego, si queréis, la fenomenología de Husserl, cuando hablaba de esta epoje de suspensión de juicio, y todo eso a la hora de observar algo, y probablemente tiene que ver con una enseñanza, que tiene, o que va a ser, lo que marque, no solo terapias, del futuro, sino probablemente también, en todo lo que es la educación, o si queréis, el cambio social, o lo que nos dé la gana, la trinidad humana, esto es más ampliado, hemos dicho que el cuerpo físico, el estado emocional o mental, el mental inferior, todo esto es lo que solemos llamar el ego, o la personalidad humana, acordaros que persona viene de máscara, en realidad, ese alma, que es el que se supone que ahora estará interviniendo ahí, tiene, el plano superior abstracto de la mente, que es donde están sintéticos, las ideas o la inteligencia, este que hemos llamado de amor o razón pura, y el átmico de voluntad o propósito, esto entre estos dos, bueno, después la chispa divina, y todo eso, la conciencia, la presencia pura sería esto, esto es los vehículos, y esto sería el famoso espíritu, el ser total, o alguna cosa de estas, el problema que hay entre este ego, hecho de pensamiento, emoción, y sensaciones físicas, o sea, la personalidad, que viene del griego máscara, es que hay un gap, entre el alma y el pensamiento, vamos a decirlo así, y ese gap solo puede ser cerrado, con algún tipo de actividad, entre comillas, extraña o ajena, un poco a todos los procesos, procesos, entendido por ahí, procesamiento de información, o llamado que hemos dado la gana, típicos del pensamiento, y es ahí donde entra, si queréis conceptos como la atención, la meditación, o bueno, los sentricios, fijaros también en una cosa, el amor, por ejemplo, que se supone que es el aspecto este del alma, se refleja como emoción, es un reflejo, es una octava inferior, igual como por ejemplo, la inteligencia se refleja como pensamiento, es un reflejo inferior, pero la cuestión es, cómo consigues alinear esto con aquello, o sea, el ego con el alma, tradicionalmente, habían técnicas de meditación, técnicas progresivas, con ciertas instrucciones secuenciales, para conseguir aquietar la mente, por ejemplo, los mantrams, o el amén cristiano, esto del rosario, esa repetición mental, que consigue adormecer la mente, se suponía que al aquietar todo esto, permitía hacer el reflejo del alma, esta era un poco la idea tradicional, sin embargo, lo que se está diciendo, hoy en día es, existe la suficiente inteligencia, y también la suficiente evolución del ser humano, o por lo menos de gran parte de la humanidad, como para que este proceso se haga en la vida diaria, y no hace falta ningún tipo de, vamos a decirlo así, de técnica, o procedimiento, protocolo, o lo que sea, ¿no? Bien, aquí tenéis, vamos a poner, supongo que estará aquí ahora el esto, vamos a ver si, ya, ya, ya lo sé, aquí, 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 Gracias. Gracias. And to discover something new, there has to be, at least temporarily, or for a period, when thought is not in movement, when thought is in appearance. What is mind then? Mind is a wholly different dimension in which has no contact with thought. Let's be clear. The brain, whatever part it is, is conditioned by time and thought. As long as that conditioning remains, insight is not possible. You may have occasional insight into something, but pure insight, which means comprehension is not the totality of things. Here, I'll use the word totality, not all this, because that word is now being used so much. It is the perception of completeness. Right? That insight is not time-thought. Therefore, that insight is part of that brain which is in a different dimension. That insight can only take place when there is freedom from time and thought. It is the brain itself which listens to that. Yes. Yes. It listens. And then what happens? Just a minute. What happens? If it listens, it is quiet. It is quiet. It is not ruminating. It is not going on in the middle. What does he mean? It is not rightly. It is quiet. Right? It is quiet. Wait, wait. When it is real, it is actually not in use quiet. It is actually, when it listens and there's quietness, then there is insight. Bien, tengo una explicación, un ejemplo de, yo diría, la cosa más básica de la enseñanza de Krishnamurti. Existe una percepción total o distinta cuando hemos dicho los vehículos mental, emocional y físico están quietos, entonces en ese estado de atención hay una percepción distinta, vamos a llamarlo así. Esa percepción no está condicionada, o no tiene nada que ver ni con el pensamiento, ni con las emociones, ni con los procesos físicos. O sea, está más allá, por ejemplo, en psicología, pues más allá del procesamiento de información, de cualquier tipo de actividad y tal. Entonces decíamos que, bueno, esto lo hemos visto, también ese gap, lo que estaba comentando, este gap aquí solo se cierra por medio de la atención. Un poco la evolución, esto es una cosa que me pidieron hace tiempo y lo estuve pensando, fijaros, el ego humano pues probablemente llega a un momento que cuando empieza a rozar evolutivamente la mente superior, el ego deja de ser, vamos a decirlo así, funcionalmente interesante, evolutivamente interesante. Entonces probablemente empieza una senescencia o empieza a haber una disminución del ego y empieza a aparecer otro tipo de conciencia, normalmente siempre fluctuante. Esa etapa en la cual el ego coexiste con otro tipo de experiencias, sean por ejemplo místicas o llámese como uno quiera, etcétera, etcétera, pues es una etapa si queréis dual, en la cual el ego va feneciendo, vamos a decirlo así, y algo está surgiendo de otra forma. Pero lo importante de esto del ego es que esto indica un estadio evolutivo muy elevado. Traducido en lo donde yo doy clases, en economía o en organización de empresas, yo digo que el capitalismo actualmente es el máximo ego. Y es una forma de funcionar en la cual el individuo tiene la máxima preeminencia. Pero ya ha llegado a su tope y eso indica algo. O sea, ha salido incluso de lo social, incluso lo socialismo o algo así, sería algo que aún no hay un ego fuerte. O sea, estaría antes. Tendría que ser por aquí. Entonces estamos llegando a un punto de inflexión donde el ego empieza a disminuir. O sea, un punto de crisis también social, si se quiere, etcétera, etcétera. Pero, ojo, evolutivamente el ego es mucho. Ojalá todo el mundo llegara a tener ese ego tan desarrollado, esa forma de percibir, de acuerdo, con un yo todo integrado y tener una cierta independencia, etcétera, etcétera. En el libro este de Kobe, hay un libro que él dice, hay como tres etapas, la persona, la dependencia, la independencia y después ahora lo que surge es la interdependencia. Pero para llegar a la interdependencia, tú has de ser primero independiente, obviamente, un ego independiente. Por tanto, la inmensa masa humana sigue, hasta cierto punto, pues ligada a los yogas emocionales, probablemente también los supuestos espiritualismo de ellos y todo eso, pues tienen clareaudientes, clarevidentes y tal, pero en realidad es imposible prácticamente que alguien cuando avanza al plano mental tenga estas cuestiones. O sea, muchas veces dicen, es que yo soy clarividente. Y yo, pues mal, lo primero que tienes que hacer es cerrar todos tus chakras y todo eso, porque en realidad está aún muy mal, está muy mal la cosa, aún, ¿no? El Raja Yoga, que es quizá para la gran mayoría avanzada de la humanidad, pues seguirá siendo válido todo esto de la concentración, el análisis, la ciencia, ese lema teosófico que decía, una religión más elevada que la verdad, etcétera, etcétera. Dudar de todo, pero con mente abierta, tal, tal, tal. Muy bien. Pero el Agni Yoga, el Yoga avanzado, probablemente, pues empezará a ser cada vez más válido y también como intervenciones terapéuticas probablemente esto tenga cada vez mayor aplicación y también mayor éxito, etcétera, etcétera. Aquí tenéis tres claves, vamos a llamarlo así, del Agni Yoga. Una sería la profunda atención, otra sería la serena expectación y otra es la infinita flexibilidad. Mira, en la atención, es el primero, esto es importante en este yoga, que se ejecuta sin el ego, o sea, no interviene el ego. Antiguamente siempre era el ego haciendo algo, que sea concentrándose, siguiendo unas normas, siguiendo unos protocolos, etcétera, etcétera. Y supone una ruptura total con el pasado. Todo son disciplinas basadas en el esfuerzo, en el idealismo, ideologías, valores, ética, creencias, etcétera, etcétera. Y ahora entramos en la cuestión de qué es la atención. La atención, que para mí es un sinónimo de meditación y que hoy en día puede practicarse en el día a día, sería el arte de la ciencia o técnica, de dejar que el alma se exprese, como hemos dicho. El ego o personalidad es un vehículo, el templo que hablan los cristianos, y cuando está completamente quieto, despierto y alerta, en eso es física, emocional y mental, el alma puede manifestarse o expresarse. Hay una especie de, lo que suele llamarse alineamiento, hay una sintonía, digamos, o vertical. El alma puede usar su reflejo vehículo, pero el vehículo nunca puede penetrar el alma. Esto es importante porque hay unas, bueno, Bill Wilber cuando hablaba de falacias pretrans y todo eso, también estaba intentando decir esto también. El pensamiento jamás puede entender o abarcar la inteligencia, sin embargo, ahí bajo, pero la inteligencia puede hacer uso puntual del pensamiento. El sentimiento o las emociones nunca pueden penetrar el amor o la intuición o lo que se quiera, pero el amor sí que puede generar emociones o sentimientos eventualmente a sus vehículos, pero de forma puntual o eventual. Esta es un poco la cosa, ahí tenéis el famoso cáliz que hemos hablado antes y tal. Aquí tenéis un poco, esto mismo dicho, un poco desde Krishnamurti. Krishnamurti dice, no es lo mismo la verdad que la realidad, y la realidad, si os fijáis, viene de res, del latín, que son cosas, son objetos. Los objetos ocupan espacio, y cuando un objeto está aquí, no puede estar allá, no tienen el don de la ubicuidad. Pero, si pensamos en emisiones de televisión, o de radio, o la wifi, o lo que os dé la gana, eso sí que está en todos lados y a la vez no está en ningún sitio. Y probablemente la verdad tenía más que ver con eso, con algo no espacial, no ligado a objetos. Krishnamurti decía, ¿qué es la realidad, no es la verdad? ¿Cuál es el vínculo entre la realidad y la verdad? Realidad, léase, pues nuestro mundo de pensamientos, emociones y físico. El vínculo es la inteligencia, fijaros, la inteligencia hemos dicho que es el plano inferior del alma, o de malosista, inteligencia, mente abstracta, intuición o amor y voluntad. Y es la inteligencia que ve la realidad completa y, por consiguiente, no la proyecta a la verdad. La verdad puede, entonces, operar en la realidad a través de la inteligencia. Pero, como a Paco a veces le he oído decir, es wifi, es wifi, porque normalmente no hay un contacto real en un sentido estricto. Se podría aventurar, se dicen por ahí que serían las vesículas sinápticas neuronales donde podría operarse, digamos, y que se podría eventualmente descubrir cómo opera, como un patrón sobre el cerebro, etcétera, etcétera. Por tanto, la personalidad, en su plano mental, emocional y física, puede como máximo concentrarse. Pero la atención tiene que ver, y aquí os lo he puesto un poco en orden, pensando en que quizá esto es una jerarquía, y estoy aventurándome a ello, no estoy diciendo que me lo creo a pies juntillas. Probablemente los estados de flow, conocéis de Siktsen-Nihalyi, la psicología positiva, todos estos corrientes, tiene que ver con la atención, pero en el sentido más bajo, es cuando alguien está absorto en algo o en una situación. El awareness sería al siguiente nivel, que es cuando uno se apercibe, y ahí viene el mindfulness, y os dais, está un poco en ese nivel. Pero cuando uno está dándose cuenta, o está aware, es que la traducción es darse cuenta, o apercibiéndose, puede, puede, a lo mejor, operar el realising, el verdadero insight, aunque el insight se puede interpretar de muchas formas. El verdadero descubrimiento, el eureka, o alguna forma de percepción superior, que reorganiza, o sea, esquemáticamente, todas las representaciones que tengamos de la realidad, etcétera, etcétera, yo creo que es algo que puede operar solo cuando ya hay awareness, y es algo superior. Y esto, probablemente, si llega a un contacto más amplio, pues podría ser la PIA experience, o sea, la experiencia cumbre, que han relatado, pues, Maslow y muchos más, Buk, la conciencia cósmica, y todo eso, y tal. Y probablemente esto es lo que realmente está provocando el cambio. Yo me preguntaba, yo no soy psicoanalítico, pero me estaba preguntando qué queremos, aunque lo he buscado en Internet, sobre el efecto transfer de psicoanálisis, cuando hablamos en el psicoanálisis de ello, qué es el verdadero cambio, cuando hay realmente una reorganización de la percepción. Y probablemente todo, en el fondo, al final tenemos que ir a parar por aquí, a algo de esto. O sea, hay un momento determinado, la bombilla que se enciende los de la Gestalt, de la JAD, de los psicólogos de la Gestalt, hay una reorganización y todo tiene algo que ver con esto. Cuando hay una reorganización, los psicólogos constructivistas, este Moscovici, que llaman el cambio de punto de anclaje, o alguna cosa así. Por tanto, hay que distinguir entre la atención y la intención. La intención es lo antiguo. Se quiere, incluso aplicado a la empresa, las estrategias y todo eso, o las técnicas de solución de problemas, etcétera, etcétera, están en el polo opuesto a la atención. Tiene su validez en ciertas cuestiones, pero quizá no en cuestiones más de cambios de actitudes, etcétera, etcétera. Aquí tenéis algunas descripciones de esta experiencia cumbre. Estos días en Facebook han ido apareciendo descripciones. Estas son las que yo tengo en resumen de esta famosa experiencia cumbre. Repito, la experiencia cumbre probablemente tendría que ver con el contacto con el alma o la utilización del vehículo, el cerebro, el cuerpo emocional y el mental, por parte de esa alma. O si queréis, el contacto con los supraconscientes, si utilizamos transpersonales tipo Asagyoli o alguna cosa así. Se percibe todo como una unidad completa, hay una atención total. El mundo se percibe de forma independiente de nuestros particulares deseos o fines. La percepción se ve enriquecida, mientras que la percepción normal suele tener una curva, digamos, decreciente. Cuanto más percibimos algo, solemos saturarnos al respecto. Trasciende el ego, es una experiencia fin, es un medio. Hay una desorientación del tiempo y del espacio, por no decir sobre todo el tiempo, el espacio es un poco más discutible, pero desaparece. Es placentera, gozosa, todo el mundo lo describe como algo así, aunque ha habido esas descripciones que no lo ven así. Son más absolutas y menos relativas, están condicionadas por la particular cultura de un tiempo o por la particular experiencia de una persona. El conocimiento es más pasivo y menos receptivo, y más receptivo, perdón. La persona que experimenta este tipo de estados ya no es un activista, en el sentido de que voy a hacer cosas, voy a hacer cosas, ya no hay esto, no hay otro, todo eso. Generar un conocimiento más... Hay un sentimiento más de admiración, de reverencia. Mucha gente lo suele describir como podría morir en este mismo momento, no me importaría. Hay, a la vez, abstracción junto a la concreción, no hay esa dicotomía de cosas abstractas y cosas concretas. Se trascienden, por tanto, las dicotomías. Una que me gustó, no la encontré aquí, pero la vi en esto de Chusnick, de otro autor, que decía, se trasciende la noción de causalidad. Esto es muy importante, sobre todo para los que nos dedicamos a la ciencia. Toda la ciencia hoy en día está instrumentalizada de esa forma. Y igual a f de x, hay una variable independiente. Esa variable independiente explica lo otro. Por tanto, debes presumir, lo primero es, debes presumir diacronía. O sea, digamos, que primero hay algo y algo de eso causa lo otro. Y al mismo, y hay un problema filosófico y tremendo. O sea, esta variable solo puede causar la otra cuando ha sido antes en el tiempo. Por tanto, hay una percepción más, si se quiere, sincrónica o acausal. No causal, en este sentido. Las dicotomías, la percepción es ideográfica, no es clasificatoria. Ves cada cosa tal como es. Hay una experiencia de talidad, lo quité porque esto es un resumen, de ver las horas tal cual son. Maslow dice que las personas, esto que no están en los Zetas, a ver si estaba talidad, talidad, sí. Esto de la talidad dice que, ahora iremos a ello, percibe las cosas con independencia de su utilidad. Entonces, la gente Zeta, que tiene mucho este tipo de experiencias, es capaz de sorprenderse por cosas como los movimientos de una oruga, cuando las gotas de agua, de lluvia, que resbalan en un cristal. O sea, todas chorradas que a nosotros nos importan. Pero que ellos ejercen una fascinación, una capacidad de absorberlos, de dejarlo y de maravillarse por esas chorradas que tienen que ver con estas cosas. Hay una pérdida de temor, como hemos dicho, de ansiedad, y hay un isomorfismo entre el interior y el exterior. No hay una percepción como diciendo, yo percibo eso, y eso está ahí y yo estoy aquí. Esto ha sido descrito muchísimas veces. Maslow, esta gente que tenía estas experiencias Zetas y que declaraban que esta experiencia había cambiado su vida, les puso un nombrecito nuevo, que era el hombre Zeta. Maslow, sabéis que, bueno, nos quedamos en empresa, pues suele ser un pilar hablar de Maslow, pero se queda en esto de la autorrealización. Sin embargo, Maslow nunca dio importancia a toda esta jerarquía. Lo único que le interesaba realmente, solo le interesaba lo de la experiencia cumple. Y entonces sacó esta descripción del hombre Zeta, que era el hombre trascendente o autorrealizado. Perdón, el hombre autorrealizado o trascendente, que era más allá del hombre autorrealizado meramente sano, que él lo calificó como Y. Estas personas, todos estaban de acuerdo con que este tipo de experiencias, lo más importante, tenían capacidad de hablar el lenguaje del ser junto a lo cotidiano, lo sagrado, el lenguaje del ser junto con lo cotidiano. Están metamotivados, no se dio cuenta que se acabó su teoría de la motivación, porque esto no tenía nada que ver con la motivación. Estaban, eran holistas, más allá de la familia, de mi nación, etcétera, etcétera. Tenían más sensibilidad a la belleza, eran más una sensación de otro mundo. Había una sinergia entre egoísmo y generosidad. Esto quiere decir, en los test al uso, rompían la escala F, la escala de fiabilidad, junto a muy alto en egoísmo y muy alto en altruismo. Claro, esto parece contradictorio, sin embargo, son personas bastante egoístas, bastante raras, bastante suyas y a la vez muy altruistas. Lo cual, pues, de acuerdo a la dimensión normal, no cuadra. O eres muy egoísta o eres muy altruista. Hay una correlación positiva entre el conocimiento y el misterio. Cuanto más conocemos la gente vulgar, cuanto más conocemos cosas, más seguro nos hacemos. Si veis la cara de los expertos, que yo les digo muchas veces a mis alumnos, el experto siempre tiene que explicar algo con un poco de cara de aburrido, ¿no? Como dicen, mire, para que lo entienda la gente esto. Sin embargo, en los Teta, resulta que cuanto más conocen, más sensación de misterio tienen. Hay un trocito de una película biográfica que hicieron de Einstein, que le enseñaban unas fotos que demostraban que entonces iban a dar el Nobel, por lo que había dicho. No, es mentira, por eso no se lo dieron, se lo dieron por otra cosa. Pero me dijeron, enhorabuena porque tu teoría de la relatividad va a estar, en fin, corroborada, etcétera, etcétera. Y el hombre, en vez de ponerse contento, por eso solo estaba contento por ver las fotos que bien hechas estaban y decían, ¡qué chula! ¿Y cómo lo has hecho? ¿Y cómo lo conseguiste hacer? Y le importaba un pepino lo otro. Hay una correlación. Cuanto más conozco, más sensación de misterio tengo. Y esa sensación de misterio es característica de los hombres Teta, a diferencia de los expertos normales que tienen cara de que no tienen nada misterio. O sea, ¿a qué van a explicar a mí? No temen a los chiflados y majaretas. En general, en cuanto a terapias y toda la historieta y en cuanto a selectores de gente creadora, dice él, probablemente son buenos porque tienen una empatía natural con la gente que parezca que no está bien de la cabeza. Están más reconciliados con el mal y, sin embargo, están mucho más decididos a combatirlo, aunque realmente siempre lo aceptan y en las conversaciones normales, en general, suelen decir que no le importa que el otro hiciera esto o lo otro y tampoco lo veían tan mal. Se ven más como portadores de talento, esto es un problema porque, claro, a los demás les parece arrogante, etcétera, etcétera. Suelen ser más religiosos, aunque parezcan anti, en el fondo, porque se rían de todo, trascienden el ego, esa experiencia de talidad que os he comentado antes, más contemplación, menos actividades o menos activistas, de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, etcétera, etcétera. Tienen una posta ambivalencia en cuanto al amor. La mayoría de nosotros, cuando nos enamoramos, pues decimos una persona inteligente, muy tierno, fantástico, etcétera, etcétera, pero cuando nos dicen no, 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 no te quiero, me voy con otro, con otra, pues tú eres un cretino, es un desgraciado, es un no sé qué. En este caso, esta gente, se supone que es más posta ambivalente, un amor incondicional con independencia de lo que tú me vayas a decir a favor o en contra. Y bueno, en cuanto a las empresas, decía, prefieren las metapagas. Probablemente a esta gente no lo va a mantener usted en la empresa pagándole más, sino probablemente dándole más libertad, dándole más posibilidades de hacer, pues, cosas distintas que estimulen su creatividad, etcétera, etcétera. Aquí tenéis, y con esto, bueno, acabaré, tengo muchísimas más, pero creo que con esto pues podemos pasar ya a charlar y todo eso, la evolución de una ciencia como la psicología, sabéis que psicología venía de SIGé, alma, mente, se supone que fue bajando los mentalistas de Woodburgo y todo esto, emoción, psicoanálisis, llegó a la conducta y yo creo, esto es una cosa que me he inventado yo para discutir también, pues, ya esto del humanismo, el cognitivismo y estamos yendo otra vez vía la psicología transpersonal hacia la conciencia. Que tenéis algunos autores que creo que tienen que ver con todo esto que estamos hablando, esto de la psicología positiva de fluid, transpersonales, tenéis a Wilber, en su obra seminal pues tenéis el aspecto de la conciencia, el Maslow, Asadjoli, yo creo que es un clave, Roberto Asadjoli llegó a declarar públicamente que era discípulo del maestro tibetano, estos son todos los vínculos que, esto, sus psicosíntesis y todo eso, sí que cuando uno lo lee pues te das cuenta que este hombre había leído, vamos, era un discípulo directo, Stanislav Grof, ya sabéis que este vino de tomar drogas y todo eso porque en un principio no se creía ni un pepino, Dipachopra, que son más divulgadores si queréis, etcétera, pues con esto si queréis pues damos paso si tenéis alguna duda o alguna cosa así, lo que he querido decir entonces con todo esto es, Krishnamurti tuvo un origen en esta sabiduría famosa que se llama esoterismo, se lo crea uno o no, nunca negó la existencia o que él fuera realmente a lo mejor el vehículo del instructor, pero sí dijo y enfatizó claramente que si tú ibas a escucharle a él pensando que era algo de eso pues estabas perdido porque era más importante lo que él estaba diciendo que quien narices era él y que realmente tuvo un vínculo incluso antes de morir pues simbólicamente hizo una visita a la sociedad teosófica para una forma simbólica de reconciliarse con aquella sus orígenes etcétera, etcétera. Toda la doctrina de Krishnamurti no lo hemos visto aquí pero algo hemos visto tiene que ver con el resto del vivir aquí ahora de la percepción sin tiempo sin intervención del pensamiento las emociones y tal y probablemente por ahí resida el cambio terapéutico